Una verdadera celebración se vivió en el barrio Villa Reconciliación del Distrito 6 de Managua con la entrega de una vivienda segura a una familia que resultó afectada por las precipitaciones de hace unas semanas. Sí, con la lluvia me mojaba seguido, el agua se me metía por la parte de atrás de la casa y bueno, imagínate, pues agua por todos lados, pero ya hoy gracias a Dios ha cambiado un poco. Ya la vivienda en que de un parte alta mejor beneficio y me siento más feliz, tranquilo. Payasos y bailes folclóricos se presentaron previo a la entrega en la que participaron autoridades de la Alcaldía de Managua y la Embajada de Taiwán que juntos ejecutan este programa. Un barrio que ya anteriormente recibió una muy buena cantidad de viviendas dignas, estamos hablando de que ya con estas son 18 las viviendas dignas que se entregan aquí en el barrio y que han beneficiado a gran cantidad de pobladores en el sector. Es un barrio en el que se han hecho muy buenas inversiones en calles de concreto hidráulico, es un barrio en el que se han hecho muy buenas inversiones en calles de asfalto. Para la Embajada es un gran placer, también es un gran honor de haber participado en ese proyecto conjunto con la Alcaldía de Managua. Es un proyecto tan lindo como viviendas de solitario, viviendas de tina. El próximo mes de octubre se va a cumplir dos años de la ejecución de este plan en conjunto. Les informó Oscar Morales.